¡Hola! Hoy te enseño cómo con unos simples limpia pipas y materiales reciclados se puede hacer un elemento decorativo y muy útil. Te traigo un joyero diferente y espectacular con la peculiaridad de que tú puedes hacerlo para lo que quieras. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y te recuerdo que actives la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo. ¿Empezamos? ¿Te has suscrito ya? ¿Sí? Pues entonces bienvenido o bienvenida. Venga, vamos a dar paso al tutorial. Utilizo dos trozos de cartón a los que les he dado forma redonda. Tú puedes darle la forma y tamaño que más te guste. Con cinta de carrocero papel los uno para que no se muevan. Con la mezcla de agua y cola y papel periódico hago cartapesta por todo para que se endurezca bien. Dejo que seque bien la cartapesta y ya seca con cuerda o hilo de jute, arpillera o cáñamo y silicona. Voy bordeando todo el canto y cubro toda la parte superior. Una vez colocado el jute, cubro la base con fieltro y lo pego con silicona caliente, como ves en pantalla. Después se recorta muy bien el sobrante. Con limpia pipas voy bordeando todo el contorno de la base del trabajo y le doy dos vueltas. Este es un tarro de crema facial. Corto en fieltro, un rectángulo y dos cilindros. Con las medidas interiores del tarro. Lo pego con silicona. Fíjate cómo lo hago. Voy a forrar el tarro con limpia pipas. Voy a forrar el tarro con limpia pipas. Lo pego en la parte superior de este, dejando libre la rosca para poder abrirlo y cerrarlo. Y sigo hasta cubrir todo el tarro. Para hacer la unión entre limpia pipas, pego uno con otro a la base, bien juntitos, y así no se verán cortes. Una vez cubierto el tarro, hago lo mismo con la tapa. Comienzo por el canto interior hasta cubrirla toda. Y ya está. Fácil, ¿verdad? Como ves, se puede abrir y cerrar bien. Bueno, pues he hecho tres más. Tú haz los que necesites. Aquí tengo la tapa de una caja de bombones y dos recortes de fieltro con su medida interior. Pego el fieltro con silicona. Primero el canto y luego la base. Ha llegado el momento de forrarla con limpia pipas, del mismo modo que se ha hecho con los tarros. Fíjate, se empieza por el canto superior y así se tapa cualquier imperfección. Ya está hecha otra pieza y ahora hay que hacer las decoraciones. Utilizo tres limpia pipas y medio blancos. Corto por la mitad, los tres largos. Una vez cortados, los doblo por la mitad, sin cortarlos. Abro un poco las patitas e inserto todos los demás como ves en pantalla. Una vez unidos, retuerzo las dos primeras patitas y las uno al resto de limpia pipas. Así ya están sujetos. Fíjate bien y así lo entenderás mejor. Esos dos que son más cortos se dejan centrados hacia arriba y el resto se abre en forma de abanico. Una vez abierto, se elige uno para tener tres patitas hacia arriba. Se van haciendo espirales comenzando por las tres centrales y se acomodan. Después se continúa haciendo espirales en el resto de limpia pipas. Para que tenga más forma de rosa, se van ordenando las espirales de modo que una quede dentro y otra fuera. Fíjate cómo lo hago. Una vez hecho, se aplasta suavemente y se vuelve a acomodar. Mira qué bonita queda y qué fácil se hace. Aquí tengo diez más. Ahora utilizo dos limpia pipas verdes, los cuales corto por la mitad y de nuevo por la mitad. Me he quedado con seis trozos de los ocho que salen y los doblo por la mitad sin cortar. Ahora fíjate bien. Acoplo dos mitades, una dentro de la otra y con una tercera las engancho a modo de X. Las retuerzo sobre sí misma y uno con las otras. Acomodo para que queden una al lado de la otra. Con la patita más larga, termino de unirlas retorciendo sobre sí mismas. Abro, estiro y doy forma de hoja. Es muy sencillo. Y hago lo mismo con las otras tres. Aquí tengo 21 hojitas más. Ahora se trata de decorar los tarros con las flores y hojas. Se pegan con silicona. En esta parte la decoración ya depende de tu gusto. Yo te dejo una idea. Ya decorados los tarros. Hago lo mismo con la tapa de bombones. Después pego las piezas a la base con silicona caliente. Y termino de decorarla con más flores y hojas. Mira, ya está. Los tarros se pueden abrir y cerrar con facilidad y puedes meter en ellos lo que tú quieras. Aquí ha quedado espectacular. Anímate y hazlo. Yo me he divertido y he entretenido mucho haciéndolo. Merece la pena. Además, es muy práctico. Cuéntame cómo harás el tuyo. Qué colores vas a utilizar. Qué forma le vas a dar. Y qué materiales reciclados vas a utilizar. Te doy las gracias por haber pasado por el canal y por haber visto el vídeo. Espero te haya gustado. Ah, y no te vayas sin dejarme un comentario y regalarme un dedito arriba. Espera, espera. Suscríbete. Es gratis. No cuesta dinerito. Y a mí me ayudarás mucho. Bueno, y ya me despido como siempre. Mandándote un millón de besos y muchos abrazos. Adiós. Adiós.